Pero la razón de fondo del fracaso del Paris Saint Germain este año, para mí, es... Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Ale y te invito a acompañarme hasta el final en este recorrido donde trataremos de ver de una manera descontracturada las razones de un fracaso que para algunos es sorpresivo pero que otros ya veían venir Luego de caer en la final de la Champions 2019-2020 y en semifinales en el 2021 el grupo inversor catarí dueño del Paris Saint Germain había decidido a quedarse de una vez por todas con el más importante torneo internacional a nivel clubes ¿Y qué hizo para eso? Lo que todo catarí que se preciaría en tal situación sacó la billetera y a lanzar cheques a lo loco viejo Y así sacudió el verano europeo al contratar figuras de la talla de Gianluigi Donnarumma arquero que venía de ser campeón de la Euro con Italia Jorginho Wijnaldum, figura de la selección neerlandesa y los dos tal vez más rutilantes el defensor español Sergio Ramos, ídolo del Real Madrid y uno de los dos mejores jugadores del mundo en la última década Lionel Messi Todo eso con la intención de reforzar aún más un plantel que ya era estelar y competitivo con jugadores como Neymar, Ángel Di María, Keylor Navas y la última gran aparición del fútbol galo, Kylian Mbappé Un plantel que daba miedo Pero lo que terminó de dar miedo fueron los resultados obtenidos Eliminado en octavos de la Champions y sorpresivamente también en octavos de la Copa de Francia queda solo la Ligue 1 donde lleva una considerable ventaja Demasiado poco para tamaño inversión Me va a dar una depresión que no puedo más ¿Qué hace que un equipo con tantos recursos a disposición plagado de figuras de primer nivel y unidos detrás de un objetivo fracase de manera tan estrépito El Paris Saint Germain fue fundado el 12 de agosto de 1970 tras la fusión entre dos equipos de la ciudad de París Gracias a la cantidad de aficionados que tenía el club creció a una velocidad asombrosa en los primeros años Calma, calma, calma En la temporada 1981-82 levantaron un título por primera vez en su historia fue una Copa de Francia repitiendo en la temporada siguiente En el 85-86 lograron consagrarse por primera vez en la máxima división del fútbol francés En 1991 el grupo de televisión francés Canal Plus compró el club y gracias a ese dinero el club parisino pudo adquirir algunos de los mejores talentos de Francia y del mundo Eso hizo crecer un poco más su presencia en competiciones europeas pero siempre a la sombra del Marsella, del Mónaco y en antes De todas maneras en esa década entró en una edad de oro ganando 9 títulos Entre ellos la recopa del 95-96 y un subcampeonato en la temporada siguiente Pero a principios del 2000 el club comenzó a acumular deudas hasta que la situación se hizo insostenible Canal Plus se vio obligado a vender al club a grupos inversores estadounidenses entre los que figuraba Colony Capital Si bien la deuda se reducía en lo deportivo las campañas daban pena hasta el punto de hacer peligrar su continuidad en primera división Y aquí viene la parte conocida de la historia En 2011 el grupo Qatar Investment Authority vinculada a la familia real qatarí compró el 70% de las acciones comprometiéndose a apoyar económicamente a la reconstrucción del club En la temporada siguiente adquiere el 30% restante convirtiéndose en el dueño absoluto del equipo parisino Ahí comenzaron a caer estrellas de otro calibre Thiago Silva, Ibrahimović, Beckham y un largo etc ¡Quiero que me amen! Aprovechando los millonarios recursos de sus nuevos propietarios y cierta investigación detenida por la UEFA sobre Fair Play financiero de parte del TAS han inyectado una suma cercana a los 1.400 millones de euros sacudiendo el mercado de fichajes temporada tras temporada Eso ha sido raro Parado generalmente con un 4-3-3 y si bien algunos nombres variaron el equipo base del Paris Saint Germain entrenado por Mauricio Pochettino esta temporada fue En el arco Gianluigi Donnarumma En el fondo Akraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Nuno Méndez En el medio Danilo Pereira, Leandro Paredes y Marco Berratti Adelante Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Alternaron Keylor Navas, Jorginho Wijnaldum, Idrissa Gaye, Ander Herrera, Maui Cardi y Ángel Di María Un entrenador de la casa Mauricio Pochettino asume como entrenador del PSG en enero del 21 en reemplazo del alemán Thomas Tuchel ¿Qué llevó a la dirigencia parisina a contratarlo? Varias razones La primera, una cuestión de pertenencia Confíen en mi ley, irá bien La historia entre Paris Saint Germain y el argentino arranca ya por el 2001 En ese tiempo jugó, hasta su salida en el 2003, 81 partidos marcando 4 goles Incluso fue capitán del equipo Segundo, su gran trabajo en Tottenham no pasó desapercibido Y es que, bajo su mandato, el club de Londres llegó a instalarse entre los grandes equipos de la Premier League y disputar la primera final de Champions de su historia Claro que sí, campeón Tan admirada fue la transformación que realizó que, una vez despedido, se le identificaba como posible futuro entrenador de grandes como el Manchester United, Real Madrid o Barcelona Finalmente, sabemos cómo terminó la historia Tercero, el trabajo que realizó en los Spurs lo acompañó, como ya hiciera en equipos anteriores, con el desarrollo de jóvenes promesas como Harry Kane, Eric Dyer o Dele Ali, entre otros Cosa muy valorada por el grupo inversor que utilizaría a esas jóvenes promesas como activos para futuras transferencias De esa manera, el grupo qatarí estaría recuperando, en parte, el dinero invertido Cuarto, la idea de juego del entrenador coincide con la que los directivos del equipo de la capital francesa creían necesaria para lograr el objetivo primordial que están buscando desde el 2011 Por lo menos el que conocemos Lograr la Champions League Un entrenador que proponga un juego moderno, de posesión, vertical y ofensivo Sin respuestas desde el banco Sabemos que es difícil administrar en la pobreza, cuando no hay variantes y hay que ajustarse a los escasos recursos de los que se dispone En Latinoamérica sabemos de eso y mucho No, 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 no es un chiste Pero también es muy difícil administrar en la riqueza Y ese fue el gran problema al que se enfrentó Pochettino En el Paris Saint Germain, su trabajo estuvo siempre condicionado, increíblemente, por la gran acumulación de talento en sus futbolistas Conviviendo con casi la obligación de encontrar un sitio para todos ellos en el once inicial Solo para nombrar dos casos Los constantes cambios en el arco, lo que hizo que ni Donnarumma ni Navas pudieran asentarse Y la dificultad de acoplar de manera efectiva a Messi, Neymar y Mbappé a un sistema En su primera temporada en el club, más de una vez tuvo que adaptar el dibujo táctico dependiendo principalmente de la presencia o no de Neymar Imagínense con la llegada de Messi El entrenador tuvo que dar una nueva vuelta de tuerca a su sistema con la intención de encajar al jugador argentino Y para que todas las estrellas del PSG brillen con luz propia El hecho de centrarnos tanto en el tridente ofensivo es indicador de algo Es que me da la sensación de que el PSG juega sin una idea de juego definida Librado solo al talento de sus delanteros Y nada más Y sabemos que en el fútbol moderno depender en exceso del talento individual por sobre un sistema colectivo Es sinónimo de fracaso casi asegurado Basta una temporada floja Lesiones, citaciones a seleccionado, etc. para que todo se vaya al diablo A eso hay que sumarle que en los momentos críticos como el encuentro de vuelta contra el Real Madrid Extrañamente nunca hubo respuestas tácticas ni anímicas de parte del técnico Ponele voluntad No discutimos si es buen entrenador o no Solo quedaba la sensación que no les llegaba a sus propios jugadores Como que hacía rato había perdido el timón del equipo Y se marchó Aquí tenemos entonces una primera razón de fracaso Variantes en cada puesto Sería realmente tonto discutir la calidad de los jugadores que conformaban el primer plantel Por lo menos 13 de los actuales jugadores estuvieron en la final de la Champions del 19-20 Frente al Bayern Múnich Por lo que no hay que ser muy inteligente como para darse cuenta de que ya era un equipo competitivo Es que sí, claro que sí Con los refuerzos buscaba no solo más jerarquía y experiencia Sino variantes para afrontar la triple competencia con un equipo competitivo Recordemos que en la temporada anterior, la 2021, por centrarse en la Champions Se le escapó la Liga y por poco la Copa Francia Cuidado, cuidado El jeque no pensaba cometer el mismo error Por eso, cuando no jugaba Messi o Neymar lo hacían Di María e Icardi Ander Herrera o Wijnaldum lo hacían cuando faltaba alguien en el medio Draxler y Navas estaban al pie del cañón cuando se necesitara de sus servicios La idea era que el funcionamiento del equipo no se resintiera cuando algún ocasional titular no pudiera jugar ¿Y los refuerzos? La sensación era que esta temporada el jeque sacudía el mercado a base de billetera Pero en realidad no gastó tanto en esas incorporaciones de renombre Fueron 7, veamos el detalle 3 traspasos Akar Hakimi desde Inter Danilo Pereira desde Porto Y Jorginho Wijnaldum desde Liverpool Un préstamo Nuno Méndez del Sporting Lisboa 3 jugadores en calidad de libres Lionel Messi Gianluigi Donnarumma Y Sergio Ramos En total 76 millones de euros Pero a no confundirse El gasto real está en los sueldos astronómicos Según la equip que publicó los salarios de los futbolistas de los 20 equipos de la máxima división del fútbol francés Tenemos este top 5 Y trata de no marearte al imaginar tanto dinero Neymar es el que más cobra con casi 49 millones de euros al año El club brasileño es seguido por Lionel Messi con 40 millones y medio El tercero en la lista es Kylian Mbappé con 26.600 millones Marquinhos y Berratti comparten el cuarto lugar con 14.400.000 Cierra el top Mauro y Cardi con unos nada despreciables 9.600.000 euros al año Una locura Muy lindo todo, pero ¿y el rendimiento? Ahí viene el problema Me dio la sensación que la dirigencia El grupo inversor, el presidente del Kelayfi Y el propio manager Leonardo No tenían muy en claro lo que el equipo necesitaba Pero como tenía los recursos Adquiría jugadores importantes por las dudas Está terrible Perribus, bueno Algo así como cuando alguien cobra un dinero de más y comienza a gastarlo en cosas que jamás va a usar Solo por el hecho de demostrar que lo podía hacer Está muy mal, muy mal Resultado, en lugar de traer refuerzos para potenciar al plantel Le trajo una serie de problemas al entrenador Esto sería venir Esto que nadie se engañe Donnarumma fue el claro ejemplo de un jugador traído solo por traer Ya que en mi opinión Keylor Navas venía con un nivel Super latino Encima quedó como responsable de uno de los goles del Madrid Ahí lo tenés al pelo Otro caso fue el del defensor Sergio Ramos Que llegó lesionado Y siguió lesionado Jugando solo 5 partidos Sin comentario, pa' que eso Si bien jugó un poco más Wijnaldum Nunca pudo coplarse a un medio campo Que ya estaba ensamblado desde la temporada pasada Encima tampoco le dieron chance de jugar en los partidos importantes Como los nombrados contra el Real Muy lamentable Hakimi, Pereira y Méndez se puede decir que cumplieron Y luego está Messi Equipo desequilibrado En el PSG Pochettino se ha enfrentado a uno de sus mayores retos como entrenador en la tarea defensiva Como equilibrar un equipo donde su línea ofensiva Pesaba menos sin balón de lo habitual en el resto de los conjuntos Ejemplo Messi rara vez sigue su marca cuando el PSG pierde el balón o defiende de manera zonal Llegando en muchas ocasiones a desaparecer de la jugada O impedir con poca intensidad la progresión del rival No pasa nada amigo Algo parecido sucede con Mbappé y Neymar Bajo ese condicionante Pochettino ve obligatorio que sean tres centrocampistas Los que hagan el trabajo de recuperación por delante de la línea defensiva Claro, esos tres centrocampistas realizan un gran desgaste en transiciones defensivas y repliegue En poca palabra, corren por ellos y por Lio, Ney y Kylian Lo ha dicho, lo ha dicho Finalmente el entrenador los encontró en Berratti, Paredes y Danilo Pereira Que le dan el equilibrio necesario para poder liberar en muchas fases del partido a los tres delanteros parisinos Aún así, jugar en esos momentos del partido con tres jugadores menos No es ni por asomo lo aconsejable para un equipo que, para aspirar a lo máximo Debía enfrentarse a equipos mucho más sólidos Y en parte las derrotas del conjunto de la capital francesa se explican por ese motivo Internas en el plantel En este apartado hay de qué hablar para rato Tantos trascendidos, rumores y declaraciones picantes para ser dulce y horas de rating para programas amarillistas Pero parece que algo hay Una vez consumada la derrota 0-3 contra el Mónaco por la Liga 1 El entrenador argentino se mostró molesto en conferencia de prensa Calificando como inaceptable la actitud del equipo Y habló de mantener el respeto por el club y por la afición Algo similar comentó Kylian Mbappé Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos Tenemos que ser profesionales El dicho reza Cuando el río suena, piedras trae El sitio francés RMC Sports Publicó una serie de conflictos que existen hace tiempo Pero que han salido a la luz debido a las constantes frustraciones en el campo de juego Y que terminaron por provocar una grieta entre jugadores Mbappé ya lo agarraron hablando mal de Neymar después de una sustitución Y se le pudo ver decir que el brasileño no le pasaba el valor Con Messi pasó algo parecido en los primeros partidos Donde no conectó en ningún momento con el francés Y solo se pasaba el valor con Neymar Como ya hemos referido, las relaciones entre Donnarumma y Keylor Navas Tampoco han sido de las mejores Al italiano le prometieron la titularidad Y no la ha conseguido hasta pasados algunos meses Todo regado como con gasolina por una aparente falta de severidad del club Hacia determinados jugadores Ya sea por sus actos de indisciplina O por sus actuaciones en el campo según RMC Sports Y por el entorno afectivo de cada uno Tiempo atrás Thomas Tuchel El anterior entrenador aseguró a un medio alemán Que en el PSG no solo tenía que lidiar con un vestuario complicado Y eso que no lo tenía Sergio Ramos y a Messi Sino también con todo el entorno que rodea a los jugadores Por lo que se veía obligado a gestionar también familiares y amigos de las estrellas ¿Tú crees que esto es normal? Y es que tener tantas figuras rutilantes en un equipo Trae consigo como una suerte de efecto secundario El choque de egos que eso provoca Algo así como mucho cacique pero poco indio Lo que solo provoca división Y como dicen por ahí Una casa dividida no puede triunfar Y eso obviamente y como vimos Repercute en el campo de juego Otro desastre La M.M.N Una de las cosas que más expectativas generaba e ilusionaba a la gente Era el tridente ofensivo de lujo M.M.N En clara alusión a Messi, Mbappé y Neymar La ilusión expectativa se fundamentaba en la posibilidad de ver juntos en un mismo equipo Y una misma línea a tres de los mejores jugadores del último tiempo Sin embargo, como si fuera ese meme de expectativa realidad Las cosas no salieron como se esperaba Los números de cada uno hasta el momento son un tanto decepcionantes Messi jugó 26 partidos anotando solo 7 goles Lesiones, COVID, citaciones a selección Un normal proceso de adaptación Recordemos que estaba acostumbrado a jugar toda su carrera en la misma liga y contra los mismos rivales Y que además de conocer perfectamente a sus compañeros y estilo de juego El equipo jugaba para él Algo que se divide ahora con los otros integrantes del tridente Esas son a mi criterio algunas de las razones que explican en parte este bajísimo nivel del argentino Si hablamos de nivel bajo, acá entra Neymar Una decepción 20 partidos con solo 5 anotaciones Lesiones, escándalos varios son algunos de los justificativos para tamaña decepción El único que se salva es Mbappé Que hasta el momento de este video participó en 36 encuentros contribuyendo con 26 goles Incluyendo los dos únicos de su equipo frente al Madrid Si estos números por sí solos impresionan por los decepcionantes Hay que ver los que resultan cuando el tridente jugó junto Lo hicieron en 11 partidos De los cuales Paris Saint Germain ganó 5, empató 2 y perdió 4 Razones Las dichas anteriormente El equipo quedaba muy desequilibrado En ofensiva se dependía casi exclusivamente del ingenio de los tres Y en defensa, cuando se perdía la pelota El equipo jugaba con 3 jugadores menos Houston, tenemos un problema Sin contar con las dificultades a las que se vio sometido Pochettino Al tener que lidiar con semejantes evas Declaraciones, miradas molestas, acusaciones cruzadas Y toda esa clase de cositas que inevitablemente se llevan al campo de juego Claro, no es fácil compartir el rol protagónico Llega un punto y es que te cansa Pero hay más La famosa jaula de oro Cuando alguna de las estrellas decidía irse a un grande El manager, o vaya a saber quién Lo tasaba tan alto Que era imposible adquirirlo por parte del supuesto comprador Por lo que el jugador debía quedarse en tierras galas Muy a su pesar hasta terminar su contrato La sufrió Neymar el año pasado Cuando, tras varios meses de especulaciones Entre los que se contemplaba una posible vuelta al Barcelona Terminó renovando con el PSG Esto es increíble Y la sufre Mbappé ahora Sabido es que quería marcharse ya el pasado verano europeo Incluso porque así lo ha reconocido El jugador presionó, pero no hubo caso Pero a diferencia del brasileño, no renovó Por lo que su futuro en la próxima temporada estaría lejos de Francia O... no tanto América Se quiera o no, estas cosas influyen negativamente En el estado de ánimo de los jugadores en los entrenamientos Clima de vestuario y partidos Porque así no funciona esto Y que se hace que se piense dos veces Antes de dar ese plus que se necesita en cotejos trascendentales O situaciones límites Y vamos ya mismo, sin demora, al resumen ¿Qué hace que un equipo con una inversión millonaria En figuras de primer nivel y unidos detrás de un objetivo fracase de manera tan estrepitosa? Por supuesto que no hay una única explicación Refuerzos que no se acoplaron Figuras muy lejos de su nivel Un entrenador que nunca le encontró la vuelta al equipo y terminó reducido a una mera figura decorativa Problemas extra futbolísticos Choques de egos Pero la razón de fondo del fracaso del Paris Saint Germain Este año, para mí, es Lo que marcó la leyenda del fútbol francés Thierry Henry ¿Cuál es la política del club? Yo jugaba en el Barcelona y cuando no hacías lo que tenías que hacer No importaba cómo te llamaras ni quién fueras Te ibas En los grandes clubes te vas Pero, ¿y aquí? Sí, a mi criterio el problema del Paris Saint Germain es institucional Lo que deriva en tres grandes verdades Uno, un rejunte de estrellas no hace un equipo Dos, el club siempre debe estar por encima de las personas Sean estos ocasionales jugadores de renombre, estrellas internacionales, entrenadores, dirigentes Por lo que debe existir un mínimo de respeto por parte de ellos a la institución Y tres, cuando la dirigencia falla y no hay unidad de criterio Todo lo construido, por más valioso que haya sido Se cae a pedazos Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Gracias a todos los suscriptores por su apoyo constante Si no me conocías y te gustó el contenido Solo te pido que te suscribas Activa las notificaciones Recomienda el canal Estamos intentando armar una comunidad internacional Para debatir sanamente sobre este deporte que nos apasiona Gracias a todos y nos vemos en el próximo video Las eliminatorias sudamericanas para el mundial 2022 ya son historia Y nuevamente tanto Paraguay como Chile verán el torneo por televisión Abogado No No Gracias.